Esperamos que esté pasando bonito a los buenos amigos que vinieron desde Estados Unidos para disfrutar, saludos cordiales de parte de Santos y su chanchola en la agrupación Perrona Vamos a ver como suena esto que es suena Que le va a estar mandando el bienvenido de Dallas Ni uno fue a Dallas, mira compadre ¡Vamos a favor! Dice la vecinita, dice la vecinita que se murió mi perrita Era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita Y la encontré a Platanita, yo no sé qué le pasó Un carro la atropelló, por andar de enamorada La encontré bien aplastada, yo no sé qué le pasó Un carro la atropelló, por andar de enamorada La encontré bien aplastada Pobrecita mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Pobrecita mi perrito, era tan, 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 graciosita Ella le tira, ella le tira, ella le tira ¡Ella le hacía! Dice la vecinita, dice la vecinita que se murió mi perrita Era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita Era la más bonita y la encontré a Platanita Pobrecita mi perrito, era tan, 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 graciosita Pobrecita mi perrito, era tan, 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 graciosita Pobrecita mi perrito, era tan, 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 graciosita Pobrecita mi perrito, era tan, tan, tan graciosita Que era tan, 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 que era así ¡Ai, a la tía! ¡Ai, a la tía! ¡Ai, a la tía! Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Cuando pases por el puente, no bebas agua del río Ni dejes amor pendiente, como dejaste ser mío Cuando pases por el puente, no bebas agua del río Ni dejes amor pendiente, como dejaste ser mío No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Por el no, si tú me quieres, no te lo digas a nadie Tente la mano en el pecho y dile al corazón que calles Por el no, si tú me quieres, no te lo digas a nadie Tente la mano en el pecho y dile al corazón que calles Calle, callate corazón, callate Cállate corazón, cállate 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 Le di un regalo a mi amor Ayer por la mañanita Era algo muy especial Qué contenta esta Janita Yo le regalé una maca Y enseguida la colgué Y me di que chusurrando Para eso te la compré Súbete a la mañanita Porque te voy a meter Súbete a la mañanita Que presuncia te aseber Súbete a la mañanita Porque te voy a meter Súbete a la mañanita Que precisas te has de ver Yo la quise con placer Yo como la quiero tanto Ya aproveché la ocasión Que era el día de tu tanto Que linda se ve, Anita Metiéndose todo el día Que dijo corazón Era lo que yo quería Súbete a la macanita Porque te voy a meter Súbete a la macanita Que precisas te has de ver Súbete a la macanita Porque te voy a meter Súbete a la macanita Que precisas te has de ver Súbete a la macanita Súbete a la macanita Súbete a la macanita Súbete a la macanita Porque te voy a meter Súbete a la macanita Que precisas te has de ver Súbete a la macanita Porque te voy a meter Súbete a la macanita Que precisas te has de ver Súbete a la macanita 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 Bueno, seguimos señores Fue un sabor sabroso Ahí estaba la macanita Para toda la linda gente Que se encuentran Compartiendo con nosotros Por el equipo Es un tremendísimo placer Estar por acá Compartiendo lo que es nuestra música Queremos decirles que Nos sentimos muy contentos Por supuesto De que nos hayan invitado Para ser parte De este evento Ahí estamos siempre con sabor Y con mucho cariño Seguimos siempre con sabor sabroso Interpretándole a rica cumbia campeonana Para que usted la siga disfrutando En esta noche Bajo la lluvia Con frío Con cerveza Y con todo Usted lo va a pasar bien Era una muchacha Y linda como no hay otra igual Pero era tanta unidad Que nunca se dejaba conquistar Recuerdo que le invité a salir Una linda noche de abril Y me dejó contado en el coche Hasta las diez de la noche Y plantándome de coche La tímida señorita Yo que tanto quería ver Cómo mueve la colita Y me quedé con ganas de Poncarle la cinturita Y a carita le debe estar Su cantadora boquita Era una muchacha sensual Y linda como no hay otra igual Pero era tanta unidad Que nunca se dejaba conquistar Recuerdo que le invité a salir Tengo una linda noche de abril Y me dejó contado en el coche Hasta las diez de la noche Y plantándome de coche La tímida señorita Yo que tanto quería ver Cómo mueve la colita Y me quedé con ganas de Poncarle la cinturita Y a carita le debe estar Su cantadora boquita Y me quedé con ganas de Yo que tanto quería ver como movía la colita Y me quedé con ganas de tocarle la cinturita Y acariciando y de metar su cantadora boquita 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 En las redes sociales como Santos y Chalchona Allí va a haber cosas que aquí no ve Va a haber éxito tras éxito De todo lo que nosotros interpretamos Donde quiera que vamos a meditar cualquier evento Vamos a seguir con Sabor Sabroso esta noche por supuesto Para que la linda gente siga disfrutando Para que sigan bailando bajo la lluvia Pero bueno, lo importante es que están disfrutando De lo que es la fiesta Vamos con Sabor Sabroso Y dice El de la compañía Marelia Vamos todos hasta bailar Bailar la compañía bonita Vamos a estar en igual Esta es la compañía Marelia Vamos todos a bailar Bailar la compañía bonita Vamos a estar en igual Que bailen, que bailen mi compañía Que bailen, que bailen allá Que los que le están tocando También la quieren bailar Que bailen, que bailen mi compañía Que bailen, que bailen allá Que los que le están tocando También la quieren bailar Miren que rico Las muchachas de Morelia Son buenas para el patilón Las cuares y las morenas Arenas, arenas, arenas en el corazón Las muchachas de Morelia Son buenas para el patilón Las cuares y las morenas Arenas en el corazón Que bailen, que bailen mi cumbia Que bailen, que bailen allá Que los que le están tocando También la quieren bailar También la quieren bailar Que bailen, que bailen mi cumbia Que bailen, que bailen allá Que los que le están tocando También la quieren bailar Que bailen, que bailen mi cumbia Que bailen, que bailen mi cumbia Que los que le están tocando También la quieren bailar Que bailen, que bailen mi cumbia Que bailen, que bailen allá Que los que le están tocando También la quieren bailar Que bailen, que bailen, que bailen Que bailen, que bailen, que bailen Que bailen, que bailen, que bailen Bueno, y según esta noche, señores Queremos que esta linda gente Disfruten esta noche A eso hemos venido A ponerlos a bailar A ponerlos A botar el estrés Bailando, por supuesto Llenarte de alegría a la gente Para que la disfruten Cada vez y cada vez Que nosotros vamos A amenizar cualquier evento Seguimos siempre con Samuel Sabroso Por cada vez Hemos venido A ponerle esta voz Para que usted lo disfrute Música 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 Escúchete concierto Música 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 Si yo me voy Ya me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Si yo ya me voy Ya me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Porque es una bovia bonita Allí en el pueblo donde nací Porque dejé una novia bonita Allí en el pueblo donde nací En una carta que recibí Me mandabas tu fotografía En una carta que recibí Me mandabas tu fotografía Y me dijeron ganas de llorar Cuando leí lo que me decía Cuando leí lo que me decía Música Música ¿Y qué te decía, chino? Que no fuera un toadar con santos y tu chonchona Música 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 Después de leer aquella carta Pronto tomé yo la decisión Después de leer aquella carta Pronto tomé yo la decisión Y compré por internet El boleto del avión Y compré por internet El boleto del avión Música Y que me voy, me voy, mamacita Aunque sea en un caballo Música Música Yo ya me voy para San Miguel Ya me voy, ya me voy, ya me voy Yo ya me voy para San Miguel A los Estados Unidos Quizás no voy a volver A los Estados Unidos Quizás no voy a volver Música Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver